Estos son los cuatro matizadores que tengo a la venta en color arcoiris, plata, oro y super perla. También tengo a la venta el aerógrafo manual. Estos matizadores los puedes usar en polvo o en líquido. Los puedes usar en tu aerógrafo eléctrico o en tu aerógrafo manual. Los puedes usar en pasteles con chantilly, también para decoraciones en fondant y para gelatinas. Lee en la descripción de este video que ahí te estoy dejando toda la información acerca de los productos, así como los precios y los paquetes que estoy manejando. Una vez que hayas leído toda la información y si aún tienes duda, por favor mándame un correo electrónico a saramexicano21.com y escribe como encabezado información sobre los productos. Si ya te ha quedado claro todo, simplemente escoge lo que quieres y hazme el pago a mi PayPal con este correo electrónico que te estoy dejando. Importante que me dejes en nota tu dirección, tu nombre y lo que ocupas. Gracias.